Continúan las inconformidades de los restauranteros de la popular playa del Papagayo de Acapulco respecto a las descargas de aguas negras que brotan a orillas de sus negocios, pues esto genera malos olores que suelen ser insoportables, además de ser un foco de infección para los restauranteros, personas que prestan servicios en la playa y los propios turistas. Comentó el gerente del restaurante Bocana Beach, Jorge Silva, que pese a que el poco tiempo que le queda a la actual administración municipal hasta la fecha, no les han dado ninguna solución y la consecuencia es la negativa imagen que se brinda a los turistas que visitan esta playa y consumen alimentos en los establecimientos. Tenemos el problema como todos los años, los cárcamos de Malespina, de Urbaneta y de La Progreso y del Parque Papagayo se vienen todas las aguas negras para acá, porque en el cárcamo que está en el Parque Papagayo no lo dejan limpiar Capama, nos han dicho Capama que no los dejan entrar solamente con un permiso, pero son el mismo gobierno que se pongan de acuerdo porque todas las aguas negras vienen al mar y nos echan la culpa a los restauranteros que no se vale porque nosotros no queremos tener esta exhibición para nuestros clientes, esta pestilencia que tenemos. Entonces hago un llamado al gobierno federal, estatal y municipal que pongan atención a las playas de Acapulco. La Diana, Papagayo y el río del Camarón son algunos de los puntos donde constantemente se es visto este problema de desfogue de aguas negras en la zona turística. Ellos han venido a ver, se han puesto a la disposición de uno, pero no hay dinero, no hay para remodelar, no hay para comprar tubos, no hay para nada. Ha venido el director de Capama, todos ellos han venido y no nos han dado solución. Sigue siendo lo mismo. De anteriores, nomás nos prometían. Esto no es mucho, no es una construcción grande, yo digo que por eso, pero es una construcción para el turismo, para tener buena imagen al turismo. ¿El turismo le ha dado alguna queja o se han dado su opinión respecto a los malos olores y la imagen que se presenta? Sí, tenemos varios desde el Papagayo, digo desde allá de las hamacas hasta la Diana, tenemos unos derrames de aguas negras que no sé por qué no nos arreglan, porque esta es una zona turística y nos estamos acabando los huevos de oro. Entonces, si ahorita no ponen atención a Acapulco, la gente ya no va a venir. Hay mucha gente que nos ha dicho a nosotros que está muy mal este drenaje. Con la temporada vacacional que se avecina, esperan tener por parte de las autoridades correspondientes la erradicación de este problema hidrosanitario, pues actualmente ha habido turistas que les han comentado que los malos olores de estas aguas negras simplemente no da buena imagen al puerto. Con imágenes de Abraham Torres, yo soy Adriana Garay y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticiero. Gracias. 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 Gracias.